El Estado de Uruguay se convirtió a sangre y fuego en propiedad privada y personal de Leopoldo II, rey de Bélgica. El 5 de febrero del año 1915 en México, José Toroteo Arango Arámbula, más conocido como Pancho Villa, asumió plenos poderes militares y civiles en el Estado de Chihuahua y en otros estados vecinos. El 5 de febrero de 1916 nació el cantautor dominicano Daniel, también Doroteo, de los Santos Betancurre, más conocido como Daniel Santos, el jefe o el anacomero. El 5 de febrero del año 1936 en Estados Unidos se estrenó la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos. El 5 de febrero de 1936 nació el dirigente político sucreño José Antonio Nameterán. El 5 de febrero de 1956 nació el exguerrillero de las FARC, Jorge Briseño, conocido como el Bono Jojoy. El 5 de febrero de 1985 nació el futbolista portugués Cristiano Dos Santos Aveiro. Por eso le estamos enviando un saludo de felicitaciones de Gapi Verde a Cristiano a través de Senu Radio. El 5 de febrero del año 1991 en Colombia fue instalada la Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de reformar la anterior constitución. El 5 de febrero del año 1992 nació el futbolista brasileño Neymar da Silva Santos Junior. Aquí en Multinoticias el protagonista en todas las épocas es Dios Padre, Dios Hijo Jesús Nuestro Señor. Ya le damos gracias por su inmensa bondad y por su inmensa misericordia. Por la vida que nos da y tantas bendiciones derramadas en salud, trabajo, familia, techo, alimentación y bienestar. Por este día que está terminando, por la noche que llega. Le damos gracias por nuestros compañeros, nuestros jefes, nuestros colegas y amigos. El Señor bendice a los niños y niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a las personas mayores, hombres y mujeres. Amigo oyente, le invitamos a caminar de la mano del Señor, a actuar con honradez, de manera justa y responsable, respetando los derechos de los demás y cumpliendo elementales deberes. El Señor le irá en sus sueños objetivos y proyectos. 6 de la tarde y 10 minutos. 6 de la tarde y 10 minutos. Bienvenidos sean todos ustedes a la información. La información aquí en Multinoticias de Senu Radio. Oído canalete. La compleja situación de inseguridad que se vive en la zona rural y en el casco urbano de este municipio fue analizada hoy por el alto mando militar y policivo. A instancias de los generales Omar Rubiano Castro director de la Policía de Seguridad Ciudadana en todo el país del director nacional del GAULA general Fernando Murillo y del brigadier general Carlos Ernesto Rodríguez Castro director de la Policía Regional 6 con sede en Medellín pero con operatividad en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba. Esta tarde en un consejo extraordinario de seguridad presidido por la gobernadora encargada Sandra de Villarruiz acompañada del alcalde de Caralete Armando Las Mertines y de las autoridades que se desplazaron desde Montería se determinó reforzar el parque automotor reforzar el pie de fuerza y hacer frente a las organizaciones criminales que operan en ese municipio. El coronel Marcelo Rossi comandante de la Policía en Córdoba dijo que se va a actuar de manera contundente a través del GAULA de la Policía con el propósito de identificar a los responsables de los delitos de extorsión y desplazamiento en la zona. Igualmente señaló que se trazará una estrategia con el propósito de neutralizar y evitar la expansión de los grupos armados al margen de la ley que operan en el municipio. Igualmente se le brindará todas las garantías al alcalde municipal Armando Las Mertines y a su familia para que continúe trabajando al frente del municipio y evitar que vuelva a ser víctima de nuevos atentados terroristas. En una sesión que se cumplió en las instalaciones del Consejo Municipal de Canalete a la que asistí igualmente el delegado de la Gobernación de Córdoba y secretario del Interior y Convivencia Ciudadana Edgar Garcés Sagdala fueron analizados diferentes aspectos de la problemática. Se escucharon los informes de inteligencia que podían escucharse como una versión del alcalde. Se adelantarán planes operativos relámpago en el casco urbano como en la zona rural y a través de los ENCAR y del Ejército con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana se buscará a los responsables de los últimos hechos de violencia en este municipio. Antes de que tomasen vuelo a Canalete antes de que se desplazasen a ese sector tuve la oportunidad de hablar con el coronel Marcelo Ruzzi pero también con el brigadier general Carlos Cerdesto Rodríguez Cortés y el director nacional de la seguridad ciudadana de la policía el general Omar Rubiano Castro no sólo sobre el tema de Canalete sino sobre la situación que se ha registrado en San José de Uré sobre estos dos aspectos tanto el general Omar Rubiano como también el brigadier general Carlos Ernesto Rodríguez respondieron así las inquietudes planteadas si señor que dijeron los 12 mandos policivos que señalaron cuando indicaron que ya habían dialogado con la gobernadora del departamento y que ya tenían conocimiento de la situación que se vivía allí sí señor como usted lo afirma esta tarde vamos con la señora gobernadora vamos con el comandante de la región con nuestro director del GAULA nacional a hacer una valoración y por supuesto tomar unas decisiones pero pues que en este momento serían a priori contarles toda vez que allá en el terreno es donde vamos a definir qué es lo que vamos a hacer un curso de trabajo con la información que se tiene mayor general pues en términos generales que se pudiera comentar allí hay bandas criminales que han querido como que asusar a la autoridad a la ciudadanía en fin atentados contra la fuerza pública yo no quisiera adelantarme hasta que no tengamos nosotros la reunión con la comunidad y por supuesto con los autoridades políticos administrativas para no causar una mala información una vez la tengamos una vez la logremos una vez la tengamos ya definida vamos a establecer cursos de acción a través de nuestro comando de región nuestro comando de departamento de esta manera que en eso le ruego que nos tenga un poco de paciencia con mucho gusto general escúchame el tema de San José Duré con también el asesinato de algunos líderes comunitarios presencia de caparrapos en esas zonas que dicen que se están viniendo del norte de Antioquia hacia esta región me dice el brigadier general Carlos Rodríguez que sobre eso podría hablarme a ver hay una situación especial y es la cercanía al bajo cauca que tenemos realmente dificultades de presencia del clan del golfo tenemos confrontación entre estos delincuentes desafortunadamente el eje central de toda esta problemática es el tema del narcotráfico con los cultivos ilícitos el tema del microtráfico el consumo y el tráfico internacional de droga realmente estamos trabajando de una forma mancomunada con nuestro ejército nacional tenemos en cuenta que la problemática ha sido especialmente en zona rural hemos solicitado los diferentes apoyos y las diferentes jurisdicciones y estamos en busca de garantizar el retorno especialmente de todas estas personas que han salido desplazadas a los cargos urbanos definitivamente hay que plantearle a la comunidad de que esté tranquila de que en medio de esta situación que se registra de la ofensiva de estos grupos que se quieren quedar allí con los cultivos ilícitos está la respuesta de la fuerza pública la respuesta número uno de la fuerza pública es que iniciamos ya nuevamente la etapa de erradicación en el bajo cauca en el sector de Tarazá vamos a iniciar también a declarar municipios libres de droga en los diferentes sectores de la región seis de policía bien ahí están los generales de la policía el general Omar Rubiano Castro director de seguridad ciudadana nacional y el general Carlos Cerdesto Rodríguez Cortés quien es el comandante o el director de la regional seis de policía han dicho que continuarán las acciones no solamente en el municipio de Calalete sino en el municipio igualmente de San José de Uré las seis diecinueve minutos seis diecinueve minutos una difícil situación dejaron entreveró y plantearon evidenciaron los alcaldes de los municipios de Tierra Alta Fabio Otero y de Puerto Libertadores Pedito Duque primero con el incremento de los homicidios en esos municipios segundo con la escalada de violencia que se viene generando en los lugares en donde las mar prácticamente abandonó los territorios donde operaba y tercero a raíz de las amenazas que persisten de estas nuevas organizaciones de bandas narcoparamilitares a los campesinos que están dedicados a la suplantación de cultivos a la sustitución de cultivos ha dicho Fabio Otero que la situación es preocupante y es preocupante porque sencillamente pues ellos tal como se los pusieron hoy a la gobernadora no ven que los programas de de proyectos productivos que debían llegar para hacer la sustitución de cultivos se estén dando hay un atraso considerable el gobierno nacional lo está cumpliendo y esto origina no solamente desasosiego e incertidumbre sino también inconformidad de los campesinos que para colmo de males son abandonados por el estado y por otro lado son azuzados reprimidos perseguidos y amenazados por las bandas narcoparamilitares Fabio Otero sobre esta situación manifestó señaló y lanzó un SOS al gobierno nacional para que encare de manera urgente esta problemática en el día de hoy se hace una reunión con la gobernadora y la oficina de la ART a revisar los PD que hoy se están implementando en los cinco municipios del sur de Córdoba Monteliva Nure Tierra Alta Valencia Puerto Libertador y bueno hoy hacemos una exposición de nuestro municipio esperando en Dios que estos compromisos que hoy ha asumido el gobierno nacional y la gobernación de Córdoba se le dé estricto cumplimiento hoy a esta problemática que estamos viviendo en el caso de estos municipios que son los altos productores en coca en el departamento de Córdoba y la situación de la muerte de nuestros campesinos entonces son situaciones bastante preocupantes y queremos que esto por fin se le brinde un alto y queremos ya que de parte del gobierno nacional comience a intervenir ya a estos municipios antes mencionados Bueno ¿qué respuesta se le dio a esa inquietud? Bueno ya la doctora ha tomado atenta nota a toda la situación de parte de la ART vamos a implementar una mesa de trabajo con el gobierno nacional donde va a estar la oficina de víctimas donde va a estar la oficina de tierras donde va a estar la oficina de postconflicto Ministerio del Interior Parque Nacional Nuevo Paramillo URRA CBS y estas cinco alcaldías para mirar a ver de qué manera comenzamos a implementar ya lo que se llama un PD regional para pues acabar con la problemática que es la misma de estos cinco municipios Alcalde el tema de la presencia de nuevas bandas criminales en Tierra Alta en la zona rural el tema de taparropos ¿eso se ha sentido o no se ha sentido? Para nadie es un secreto que hoy Tierra Alta es uno de los municipios más productores de coca estamos hablando de que existen aproximadamente unas 5.500 hectáreas de coca hoy sembradas en nuestro municipio y este vacío poder que hoy ha dejado la FAR ha sido llenado por diferentes grupos al margen de la ley porque no podríamos decir hoy que es solamente el Clan del Golfo allá existen muchos grupos lamentablemente hoy disidentes de la FAR y muchas personas que hoy han querido coger esta coca que ha quedado en el territorio y apropiarse de ella y de esta manera comenzar a matar a nuestros campesinos y que nuestros campesinos hoy comiencen a huir que nuestros campesinos hoy comiencen a desplazarse es una situación bastante preocupante hoy le pedimos al gobierno nacional nuevamente que estos municipios tengan una atención especial esta alerta que hoy se ha generado de parte de estos cinco municipios que por favor sea escuchada que no queremos lamentar más adelante hecho que si esto sigue así van a ocurrir de hecho usted está confirmando la presencia de disidencia de las FAR en la zona rural si aquí tenemos diferentes grupos al margen de la ley como te decía anteriormente y no solamente aquí opera el clan de copos aquí operan muchos grupos que hoy están en la zona y no solamente tierra alta estamos hablando de los cinco municipios que hoy están siendo intervenidos de una u otra forma eso como interfiere el proceso electoral o poco lo interfiere ellos se veten en su cuento y la campaña marcha por otro lado bueno en estos momentos no hemos tenido ninguna denuncia que corresponda a que a los campesinos hoy lo están afectando por cuestiones presiones para que a un político u otro sería decir en busca en tierra alta está transcurriendo de una manera normal y esperemos que eso continúe así él es Fabio Otero alcalde del municipio de tierra alta y que dice expedito duque expedito duque alcalde del municipio de puerto libertador también hoy fue citado por la gobernadora para escuchar el informe que tiene sobre la situación que se registra allí con las denuncias de campesinos especialmente de cultivadores de coca que han dicho que son perseguidos y amenazados por la banda de los caparrapos que llegó a la región para ubicarse en los territorios abandonados por las FARC expedito duque muy buenas tardes creemos que avanzamos mucho con la gobernadora la vemos con buenas intenciones de trabajar de escuchar a los alcaldes de la región especialmente de los municipios que estamos inmersos en el tema del posconflicto la problemática de nosotros que queremos es adelantar todos esos procesos que creemos que están muy atrasados y ponernos de acuerdo con ella para trabajar con la agencia de renovación del territorio con los PD y todo eso porque los campesinos están desesperados tenemos un problema de orden público de seguridad en el territorio los presidentes de juntaciones comunales y todas las asociaciones de base están muy preocupadas con la situación que se está presentando en San Jorge y creo que que lo que buscamos es darle solución al campesino para que el campesino tenga la confianza en el gobierno de que lo que se está tratando pues se sientan respaldados y con garantías el tema de la sustitución de cultivo lamentablemente hasta ahora no ha funcionado no, eso no ha funcionado yo pienso que es competencia del gobierno que tiene que replantear las cosas pero hasta hoy no ha funcionado y los campesinos tienen temor sobre ese tema en medio de esas situaciones a ver la campaña electoral avanza sin mayores problemas no hay interferencia de bandas criminales en el tema electoral hasta el momento no hemos mirado el tema ahorita de algún problema con el tema electoral no se siente ninguna amenaza por esos aspectos el problema es que en Colombia a nivel general esto está polarizado sobre el tema político nosotros los dirigentes hemos perdido la confianza en el pueblo y el pueblo pues se siente un poco aparte sobre el tema político pues esperamos que sea la misma gente que empiece a dar respuesta sobre esta situación hoy en Colombia y especialmente a los municipios de Puerto del Estado el ex expedito Duque ha dicho que tras el asesinato no en ese municipio sino en Montería aquí en el municipio de San Carlos más exactamente del exalcalde Mario Carrascal pues hay preocupación en amplios sectores porque se ha señalado que el grado de inseguridad y de criminalidad aumenta de manera muy alarmante y que no se han adoptado medidas para garantizar especialmente que los dirigentes comunitarios cívicos de derechos humanos y también los líderes de sustitución de cultivos puedan desempeñar sus labores de manera normal ante la amenaza frecuente persistente de estas bandas narcoparabilitares Jorge Burgos candidato a la Cámara de Representantes vocero de un sector político muy influyente del departamento de Córdoba ha dicho que el clima de violencia en la situación de criminalidad de inseguridad que se vive no solamente en Canalete en San José sino en otros municipios amerita la intervención inmediata y con respuestas contundentes por parte de la fuerza pública Jorge Burgos Muy buenas tardes Edgar Astudillo y a los medios de comunicación del departamento de Córdoba y de mi país Jorge Burgos hoy le hace un llamado a las autoridades del departamento de Córdoba y a la presidencia de la república en el tema de seguridad que hoy atraviesa el departamento de Córdoba a lo que va corrido del año van acribillados 63 personas de bien de mi departamento lo cual le pedimos la contundencia a las fuerzas militares y policivas de Córdoba y de Colombia que hagan presencia con su inteligencia y nos den resultados hoy estamos agobiados los cordobeses la gente de bien de mi departamento oiga y esto no solamente de municipios lejanos sino de cercanos hace un par de días me decían unos amigos de San Pelayo que allí muy cerca al casco urbano encuentran personas armadas haciendo retenes extorsionando a campesinos no dejando trabajar a productores situación difícil mire usted aquí muy cerca de Montería también hasta el punto de que un expresidente de la república dijo que Montería estaba sitiada por estas bandas si Edgar no solamente San Pelayo es todo el departamento por eso te decía que pedimos la contundencia de la autoridad militar y policiva son ellos los responsables de la seguridad de los colombianos y de los cordobeses no queremos que Córdoba vuelva nuevamente a caer en malas manos sino que sea la responsabilidad del estado colombiano que hoy actúe en el departamento de Córdoba dando seguridad con medidas también represivas preventivas pero también con presencia en materia de inversión porque la inversión social es la que reclama mucha gente claro Edgar por supuesto queremos llegar al departamento de Córdoba con propuestas en serio como lo dice Merlogan para trabajar desde el congreso de la república con la reactivación del campo cordobés y generar empleo para que la violencia no nos agobie ni se apodere nuevamente de nuestra gente él es Jorge Burgos quien ha dicho que pues tiene mucha preocupación por lo que está sucediendo en varios municipios incluidos los de su cercanías políticas en el Lorica zona costanera y el Bajo Sinú y que la situación es muy delicada compleja alarmante en los demás municipios del departamento de Córdoba la 6.31 minuto 6.31 lo lío del gobernador de Córdoba Alejandro León y su sucesor el suspendido Edwin Vesailen no paran dice el diario El Tiempo a través de esa unidad de investigación la procuraduría les abrió pliego de cargos por un nuevo escándalo de corrupción el de los pagos irregulares por terapias neurológicas a niños de este departamento el hecho se une al cartel de la hemofilia y a la recepción de Coimbas en otro tratamiento la procuraduría rastreó pagos por más de 5.000 millones de pesos por terapias de neurodesarrollo y neurorehabilitación con una IPS con la cual la Secretaría de Salud de la Gobernación ni siquiera tenía contratos firmados algunos tratamientos logrados mediante tutela fueron realizados en la Fundación Funtierra rehabilitación que funciona en una casa aquí en Montería la representante de esa IPS Tania Otero pasó cuenta de cobro durante la administración de León y de Vesailen e incluso amenazó con entablar demandas por el no pago de un servicio para el cual no había sido contratada los Secretarios de Salud de León y de Vesailen le desembolsaron entonces dinero que incluía el pago de meriendas para los pacientes y una cuota adicional relacionada con la recuperación según Otero los servicios se prestaron y los pacientes no son niños fantasma pero el Ministerio Público es claro en que los funcionarios no podían reconocer un servicio sin tener por lo menos un contrato con la prueba se demuestra que la Gobernación de Córdoba y Puntierra y PS trataron de fijar las condiciones de la prestación de servicios de salud consistentes en terapias de neurorehabilitación con posterioridad a que la institución del sector salud presentó ante la entidad territorial las facturas de cobro de los servicios que aparentemente prestó dice el pliego de cargos 6 de la tarde y 33 minutos 6 de la tarde y 33 minutos se habla por estos días con alguna preocupación de la niña y se ha dicho sencillamente que en el departamento de Córdoba pues la niña ha comenzado a preocupar en algunos municipios donde la sequía es fuerte donde la falta de agua no permite el abastecimiento a través de acueductos locales de agua potable a los usuarios sin embargo y Fabián Lora director de la unidad de gestión del riesgo ha dado un poco de calma ha dicho que en Sagún en donde la situación la semana pasada fue bastante compleja y difícil se adoptó el plan de contingencia se tomaron las medidas del caso y se distribuyó agua en los barrios populares y que las alcaldías deben adoptar los planes de contingencia correspondientes para evitar especialmente incendios para contrarrestarlos y sobre todo para minimizar para superar las dificultades de la sequía Fabián Lora sobre el particular observó Bueno hasta el momento los municipios nos manifiestan que hay total normalidad en los municipios algunos incendios esporádicos no son por fenómenos sino ya causas internas de estructuras de cada casa estamos recordándole a los municipios que deben activar sus planes de contingencia que deben ponerlos en práctica que no son planes de estar en el escritorio sino ponerlos en práctica y proyectándonos a lo que es el fenómeno de la niña en la temporada de lluvias a partir de mediados de marzo que se va a juntar con una temporada de lluvias y que podemos volver a repetir lo mismo que ocurrió el año pasado por lo tanto debemos comenzar a hacer las obras provisionales ahora que estamos en temporada seca para reducir para mitigar el riesgo que pueda ocurrir para esta fecha Bueno situación prácticamente de sequía en algunos municipios entonces no hay aunque se presentan algunas dificultades en Zajón tengo entendido y en algunos que otros municipios en la zona costanera Sí pero por ejemplo en Zajón ellos tienen sus carrotanques eso es el plan de contingencia ellos han actuado en las veredas con regimientos que han tenido la necesidad y están trabajando bien Chimá a principios de año duró cerca de 20 días el carrotanque allá y solventó la situación estamos a la espera de que en este momento como nosotros somos un apoyo subsidiario a cada uno de los municipios estos deben estar trabajando en cada uno de ellos hasta que requieran la solicitud de la gobernación de Córdoba Por la zona de San Jorge la situación ¿cómo está? En este momento está tranquilo no hay problemática hay que tener mucho énfasis en los incendios forestales que son los que se pueden iniciar en la zona de San Jorge estamos a la espera también de que todos los organismos de socorro estén activos en esta zona para que no ocurra ningún tipo de emergencia de incendio forestal Bien amigos ella es Fabián Lora director de la unidad de gestión de riesgo del departamento de Córdoba hay que activar los planes de emergencia dice el funcionario en los diferentes municipios después de la sequía mi querido Lucho vendrán torrenciales aguaceros y posiblemente inundaciones y lo que estamos acostumbrados desbordamientos y además de eso problemas serios en varios municipios no olvide que tenemos un buen número de puntos críticos en las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge las 6.37 voy a mensajes institucionales y comerciales con don Erick y ya regresamos con toda la información una pausa activa con Sinú Radio www.sinurradio.com desde Córdoba, Colombia mi tierra Planeación y gestión para el desarrollo regional un compromiso con la comunidad Amusim acompaña a los municipios y entidades en la dirección y ejecución de planes Amusim asociación de municipios solidarios y sostenibles Amusim www.sinurradio.com informa su nuevo domicilio Carrera 19 número 2792 Barrio Pasatiempo Línea Telefónica 789-0793 Extensión 110 Síguenos a través de nuestras redes sociales Twitter arroba senurradio.com Facebook Instagram y YouTube Senurradio Sintoniza nuestra estación online a través de las aplicaciones Tunein Radio y Radios Colombia o en directo por el Facebook Live www.senurradio.com El encuentro de dos mundos Surtipollos y Desechables del Sirú donde podrás encontrar pollo entero pechuga pernil mixto pescado alas de pollo colombina y todo lo relacionado con Desechables Visítanos en la calle 22 diagonal al colegio militar teléfono 785-1124 Surtipollos y Desechables del Sirú y Desechables del Sirú por compras superiores a 30 mil pesos el domicilio es completamente gratis las 6 de la tarde y 39 minutos 6 de la tarde y 39 minutos nadie sabe de quien quienes son los padres quien es la descorazonada madre por que motivo sencillamente la metió en una bolsa de plástico no tuve en cuenta que tenía solamente unas 8 o 10 horitas de nacida y sencillamente decidió abandonar a su suerte hay toda clase de conjeturas sobre la bebé encontrada dentro de una bolsa plástica abandonada en el sector costa azul del barrio El Tambo ahí en la margen izquierda de Montería en el sector occidental pero en todo caso los facultativos de la S. Vida Sinú a través de su vocero Marcos Támara ha dicho que la bebecita goza de una excelente salud digo que la recién nacida tiene un buen estado general pesó 3.35 kilogramos y tiene 50 centímetros de talla han dicho los facultativos que la bebé al ser abandonada posiblemente por su madre tenía entre 8 y 10 horas de nacida lloraba y lloraba y lloraba y entonces el llanto atrajo la mirada de los mototaxistas que cruzan por el sector uno de ellos pues miró que había movimiento en la bolsa y con un palito pensando que se trataba de algún animal o de que una cosa extraña había allí pues se fueron acercando y se dieron cuenta que era una recién nacida de inmediato dieron aviso a las autoridades llegó una patrulla la llevó en un taxi hasta la de Sevilla sin un del barrio Lamparo y allí Marcos Támara jefe médico la examinó y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha sido notificado para que decida el destino de la bebé las autoridades han hecho un llamado a la progenitora al papá de la bebé para que vayan por ella o respondan va a ser difícil en estas condiciones no se sabe algunos especulan que habían visto a una joven merodeando la zona otros que vieron a una mujer desesperada llorando en fin vaya a saber uno que pasó con la mamá y por qué tomó la decisión por lo general se exponen situaciones económicas razones económicas no tenían dinero para atenderla no tenían recursos para garantizar su supervivencia en fin en otros casos hay dificultades y problemas entre la pareja no olviden que se han presentado situaciones de abandono de bebés de esta naturaleza porque sencillamente el padre se perdió o no volvió donde la madre y ella toma la determinación a manera a manera a manera vengativa de abandonarla en algún lugar bueno cosas de la vida cosas que suceden lamentables hechos que no debieran presentarse pero se presentan se presentan las seis cuarenta y tres minutos seis cuarenta y tres minutos por aquí me pusieron un mensaje que es un comunicado oficial de la gobernación del departamento de Córdoba esta tarde lo estaba precisamente revisando el comunicado señala para ser precisos que en cumplimiento al auto de la fecha dos de febrero del año dos mil dieciocho emitido por la Procuraduría Regional de Córdoba mediante el cual se ordenó la suspensión temporal y por tres veces de la gerente de la ESER Hospital San Jerónimo Isaura Margarita Hernández Pretel y el nombramiento de un gerente encargado mientras dure la suspensión provisional la gobernadora de Córdoba encargada Sandra Patricia Devia Ruiz nombró hoy lunes 5 de febrero a Juan Carlos Cervantes Ruiz en dicho cargo el señor Juan Carlos Cervantes Ruiz se desempeña actualmente como profesional universitario código 219 grado 7 de la planta global de la gobernación de Córdoba quien deberá continuar con sus funciones propias del cargo del cual es titular por el término de la suspensión provisional el nombramiento del gerente encargado de la ES Hospital San Jerónimo se dio mediante decreto doble 029 del 5 de febrero del año 2018 firmado por la gobernadora de Córdoba encargada Sandra Patricia Devia Ruiz la mandataria departamental dijo que tras realizar el proceso de selección se logró establecer que el señor Juan Carlos Cervantes Ruiz cumple con el perfil requerido además es funcionario de planta de la gobernación de Córdoba requisito para efectuar el encargo de igual forma aseguró que se pudo constatar que no tiene registro de antecedentes penales ni disciplinarios en su contra hemos designado al doctor Juan Carlos Cervantes Ruiz mediante decreto doble 029 del 5 de febrero del año 2018 como gerente encargado del hospital San Jerónimo en cumplimiento estricto que nos da la Procuraduría que dé acatamiento inmediato revisamos la planta de cargo del hospital y todos los perfiles que pudiesen cumplir dentro de la Secretaría de Salud del hospital encontramos que el perfil del doctor Juan Carlos Cervantes se adapta a las condiciones expuestas en el manual de funciones y también revisamos los antecedentes de Procuraduría Fiscalía y Policía y no registra ninguno de tal manera que podemos designar al doctor Juan Carlos Cervantes para que haga la mejor función posible dentro del hospital San Canónimo que tanto lo necesita señaló en la gobernadora Sandra Devia me han enviado los videos las fotografías del acto de posesión porque eso voy nombrándolo y posesionándolo funcionario ha dicho que simplemente va a cumplir la normatividad simplemente va a ser fiel a las orientaciones que se le han dado y que aportará lo mejor para evitar cualquier traumatismo allí en el hospital San Jerónimo de Montería las 6.47 minutos 6.47 minutos el viernes pasado pues tuve la oportunidad de hacer un informe en torno a la visita del ministro del medio ambiente al municipio de Ayapel en donde refrendó el acto administrativo mediante el cual el gobierno nacional cumplió la adhesión protocolaria y efectiva de la convención Ransar vinculando al complejo cenagoso de Ayapel a este tratado internacional e interinstitucional así es el complejo cenagoso de Ayapel amaneció el lunes convertido en el noveno humedal Ransar de Colombia incluido en la red de áreas hídricas protegidas del mundo tras la refrendación realizada el pasado viernes en las instalaciones de Corpo Ayapel por el ministro del medio ambiente Luis Gilberto Murillo en el barco de la conmemoración del Día Mundial de los Humedales celebrado tradicionalmente el 2 de febrero el acto que ratificó la decisión de Colombia a los compromisos por la protección de este humedal contó además con la presencia del director de la CARCBS José Fernando Tirado el delegado del gobierno del departamento de Córdoba Ernesto Vergara directivo de Corpo Ayapel encabezados por Nicolás Ordóñez el experto Fabio Arjona académico de la Universidad de Antioquia la directora ejecutiva de la Fundación Homacha Dalila Caicedo Herrera y un destacado grupo de organizaciones de pescadores ambientalistas e instituciones educativas pues vale la pena retomar algunos aspectos de la exposición en rueda de prensa del ministro del medio ambiente creo que son válidas sus observaciones sobre diferentes aspectos ambientales que no han perdido ninguna actualidad ha dicho por ejemplo que está muy complacido por haber llegado a Ayapel después de un proceso de estudios técnicos y de trabajo de más de 15 años para entregar a la comunidad de Córdoba y el país este humedal de categoría Ranzar que fue formalizado por el presidente Juan Manuel Santos en Puerto Nariño Amazonas hace un par de semanas y que tiene el objetivo de proteger este ecosistema sobre el particular el ministro del medio ambiente anotó y señaló este es un país de humedales y estamos muy contentos de estar en Ayapel aquí en Córdoba en el Caribe celebrando el día internacional el día mundial de los humedales y en ese sentido estamos muy complacidos que después de un proceso de estudios técnicos y de trabajo de más de 5 o 6 años podemos entregarle a la comunidad de Ayapel entregarle a la comunidad de Córdoba y del país este humedal de categoría Ranzar que fue formalizado por el señor presidente de la república en Puerto Nariño en Amazonas hace un par de semanas y que vamos a poder contar precisamente con esto ya muy interesante que podamos aquí hacer un trabajo muy específico de proteger este ecosistema que es el nuevo el último el más reciente humedal de categoría Ranzar en el país al iniciar el gobierno de Juan Manuel Santos fueron encontrados 5 humedales y con el humedal del río Óvita próximo a declararse Ranzar el número subirá a 10 doblando el número en áreas y también en zonas protegidas además se dejarán los estudios técnicos de 7 humedales listos para vincularlos a la convención entre ellos el humedal del sistema del Pajo Sinú nosotros encontramos 5 humedales de categoría Ranzar al iniciar el gobierno del presidente Santos ya hemos elevado a esa categoría 4 humedales más el décimo humedal va a ser el del río Vita que es tan importante para el país y eso nos va a vamos a vamos a doblar el número de humedales de categoría Ranzar y doblar también el área de otro lado dijo que la anunciada inversión de 2 mil millones de pesos en reforestación de la sienaga de Ayapel se está cumpliendo y agregó que nadie creía que se iba a pasar de 13 millones de áreas protegidas a 29 millones esto le ha permitido subir al país en el ranking mundial de desempeño ambiental y sobre el articular indicó este es un ministerio y un gobierno que lo que promete lo cumple nosotros nos comprometimos pocos creían que íbamos a pasar de 13 millones de hectáreas de áreas protegidas a 26 a doblarla y hoy ya estamos en 29 y lo vamos a dejar por encima de 30 eso es de lo más importante que está pasando en el mundo explicó que una de las cosas importantes es que ahora se va a poder pagar a las comunidades pagar a las comunidades por conservar ecosistemas estratégicos como este todo por cuenta de una ley con decreto reglamentario que le permite a la autoridad ambiental pagar por la conservación del ecosistema que podamos algo muy importante vamos a poder ya pagarle a las comunidades por conservar ecosistemas estratégicos nosotros les pedimos en mayo del año pasado el decreto ley es una ley de pago por servicios ambientales y ya se ha expedido el decreto reglamentario que va a permitir que estas comunidades por primera vez se les pueda pagar por conservar esos ecosistemas así que creo que hay muchos avances en materia ambiental solo para mencionarles esto y lo otro lanzó desde Ayapelo un mensaje al Congreso de la República para que apruebe el proyecto de ley mediante el cual se establecen los instrumentos para luchar contra la minería ilegal dándole herramientas a la fiscalía a la fuerza pública a la policía al ejército al ministerio del medio ambiente y al ministerio de minas para luchar de manera efectiva contra este fenómeno y lamentablemente y lamentablemente no se ha podido hacer dice que el ministerio va a paso acelerado y el Congreso va a paso de tortuga y sobre el particular anoto por eso quiero lanzar por eso quiero lanzar un mensaje aquí al Congreso de la República que cuando terminen las elecciones y vuelvan al Congreso por favor nos aprueben el proyecto de ley que presentamos desde octubre del año 2016 donde establecemos los instrumentos para la lucha contra la extracción ilícita de minerales la minería ilegal que le da instrumentos a la fiscalía a la fuerza pública policía ejército etcétera al Ministerio Ambiente y al Ministerio de Minas para efectivamente luchar contra este fenómeno para Nicolás Ordóñez coordinador de Corpo Ayapel todas las acciones requieren de la participación de la comunidad y por eso propuso un proyecto de rehabilitación participativa para sembrar un millón de árboles un millón de árboles el año pasado sembraron ocho mil árboles y en el dos mil dieciocho se disponen a sembrar cincuenta mil árboles hasta alcanzar el millón de árboles la alcaldesa municipal Maricel Nader observó que para el gobierno local esta declaratoria es muy importante y le trae felicidad a la comunidad a ver que el propio ministro llegó a referendar la vinculación del sistema cenagoso a la convención Ransar indicó que a la hora de trabajar unidos todos por la recuperación de la ciénaga apoyados por el gobierno departamental apoyados por el gobierno nacional y por las organizaciones internacionales ambientalistas bueno para nosotros es muy importante y nos sentimos felices el pueblo de Ayapel al mirar y al ver de que es una realidad hoy en día que el ministro está acá en nuestro municipio donde se ha declarado nuestro territorio Ransar en Colombia muy importante porque nuestra ciénaga es una de las más grandes que tiene Colombia nuestro municipio cuenta con muchas especies de la ciénaga que muchos pescadores se sustentan de estos peces y que en conjunto tenemos que cuidar nuestra ciénaga más con este apoyo que nos brindan a nivel nacional e internacional nosotros también podemos poner un granito de arena y le hago un llamado a todos los ayapelenses que trabajemos en unión para sacar adelante este proyecto y poder salvar la ciénaga de Ayapel por su parte la directora ejecutiva de la fundación Omancha Dalila Caicedo Herrera anotó que ahora el camino sencillamente no es fácil porque el proceso es de unión y no de cada uno por su lado observó que se deben crear estrategias unificadas para que el manejo del complejo cenagoso sea sencillamente más sostenible a propósito anotó claro el camino no es nada fácil y más porque el proceso es de unión y no de cada uno por su lado entonces eso es súper importante entonces para lograrlo pues tenemos que crear estrategias que hagan que todos unidos trabajemos hacia lograr que el ecosistema de humedales de la zona de Ayapel se maneje de forma sostenible y ese unidos quiere decir también con la comunidad con la participación directa de la comunidad el ministro ha dicho que esto habilita también al ministerio para cancelarle usted a una especie de guardia del ecosistema y todo ello y de darle participación a la comunidad con ese papel es que yo creo que no es las autoridades como tal solitas sino que la base del trabajo es con la comunidad todos los procesos de educación ambiental de participación todo lo que se puede abrir de ahora en adelante pues es para salir adelante pero sin la comunidad definitivamente no se puede lograr avanzar claro reconociendo el papel de Omacha que ha sido muy significativo hasta ahora indudablemente va a seguir jugando el papel ¿qué han pensado así como que de manera prioritaria desarrollar Omacha? bueno nosotros estamos trabajando ahorita en tema de educación ambiental entonces estamos ampliando solicitamos una ampliación de un mes más en un convenio que estamos trabajando ahorita con la CBS para dedicarnos a informarle a la gente ahora que es un sitio Ramsar porque es que todos decimos ahora Ramsar y Ramsar y Ramsar entonces nos vamos a documentar muy bien para que durante este mes que nos queda entonces contarle a la gente en realidad que es Ramsar las implicaciones que tiene porque a veces la gente se asusta pero no este es un tema de manejo conjunto entre todos y pues la idea es empezar a contarle a la gente esto para que cambien ese chip de pronto que piensen no, ahora viene protección ahora viene que no podemos hacer nada no, o sea la idea es que se logre un manejo sostenible de la zona si señor las diferentes organizaciones de pescadores allí en Ayapel ya asistieron al acto y en diálogo con multinoticias dieron a conocer sus reflexiones a través de sus representantes legales me expresaban esa preocupación primero me preguntaban que era Ramsar yo le dije no se asusten que Ramsar es una ciudad de Irán ah si eso es una ciudad de Irán si señor es una ciudad de Irán en donde se hizo una primera convención de países preocupados por el tema de los humedales del mundo por la situación de las aves migratorias que llegaban a ellos por los animales que se estaban acabando en esos humedales y por allá 1971 allí en Ramsar comenzó a perfeccionarse esa convención internacional que tiene una serie de herramientas para proteger los humedales en el mundo convocaron los países para protegerlos blindarlos y después de eso por allá en el 75 sencillamente pues hombre se echó a caminar la convención Ramsar con mayor fuerza y verdad que no los van a dejar pescar no 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 los tienen que dejar pescar ni más faltaba pero eso sí con controles eso sí con disciplina eso sí con no tirar los chincharros en el momento que no se debe tirar ni ponerse a pescar los pescaditos chiquiticos que ustedes sacan muchas veces no 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 nosotros no sacamos pescaditos pequeños nosotros respetamos y queremos que hayan controles ah bueno muy bien me encontré con el pescador José Daniel Severiche Vergara de Aso Agro Pescaya quien anotó que se han sentido bendecidos por las subiendas que recientemente se dieron pero que necesita más control en la pesca más control en la comercialización y más concientización de los pescadores sobre la captura indebida de tallas sobre el particular miren ustedes lo que dice José Daniel Severiche bueno bien este gracias a Dios el señor nos ha bendecido mucho porque ha venido en estos últimos años una bonanza de bocachico gracias también al cuidado al control que se ha ejercido en los diferentes puntos de pesca y en la comercialización de los peces pequeños pero necesitamos más más control más control en el sistema de la indiscriminación de pesca necesitamos más control en la comercialización necesitamos también en concientización de los pescadores que peces no debemos capturar la talla y todas esas cosas después que nosotros nos concienticemos de esto vamos a tener abundancia de peces en los próximos años la asociación a su agropesaya se formó con el objetivo de hacer esto de preservar de controlar y de ayudar a todas aquellas personas que se están o sea que se están beneficiando con la pesca entonces agradecemos mucho por lo que se está haciendo con la ciénega agradecemos mucho con las entidades con las fundaciones y con la administración municipal pero necesitamos más apoyo escúchame la última subienda que fue muy famosa que todo el mundo la disfrutó aquí algunos días subienda del río de ciénega cuénteme de la ciénega de la ciénega porque el bocachico o sea los peces ellos tienen un ciclo un ciclo de recorrido muchos entran del río a la ciénega para ellos formarse formarse bien o sea entran en tiempos de aguas nuevas en las primeras lluvias para alimentarse en la ciénega en los humedales y así de esa forma adquirir su crecimiento y ya para finales de año o sea cuando ya las aguas se van recogiendo y ya ellos forman ese ciclo de que otra vez nuevamente vuelven al río ya entonces necesitamos más acompañamiento desde de la de la administración municipal y también de las entidades encargadas como la UNA que es la entidad encargada sobre la pesca a nivel nacional bueno miren aquí estaba John Félix hablando de Ranzar y ya van ahí como las siete y media mi querido bueno las siete y dos siete y dos nos vamos para el cierre de la información usted no se preocupe mucho que está preocupado es que el lito es viral calendario escolar arranca con amenaza de paro de maestros hoy estoy por allá por las instalaciones de Adebacor y encontré una asamblea muy dinámica y amplia de educadores recibiendo un informe sobre la grave situación nacional del magisterio sobre el incumplimiento de compromisos del gobierno nacional especialmente en materia de salud y claro como había asamblea general de educadores no hubo clase en la mayoría de instituciones del sector público ya han advertido a los docentes que si no se soluciona el problema de la contratación de salud que es seriamente cuestionada se van a paro se registra el décimo ataque del dos mil dieciocho contra el oleoducto Caño Limón escolta que disparó al adorno no cometió ningún delito fortaleza presentó sus uniformes inspirados en emojis vea pues además de eso el diario el tiempo nos entrega otro titular detienen a hombre que atropelló a cuatro menores que lo habrían robado uno de ellos murió un evangélico y un novelista disputarán presidencia de Costa Rica en acto de desagravios se pidió no estigmatizar al INEM de Medellín James está jugando a un nivel muy alto pero aún puede jugar mejor que dice el diario el espectador en sus titulares el diario el espectador nos presenta los siguientes titulares 11 líderes sociales fueron asesinados en los últimos días en el país Urabá dice no a los peajes reubican peajes que generaron protestas en el Urabá distrito ofrece curso gratuito de creación artística para niños y jóvenes David Dame pasa de fórmula vicepresidencial a jefe de debate de Ordóñez gobierno afars los ciudadanos tienen derecho a manifestarse muere niña de tres años en Antioquia por una granada lanzada por disidente de la FAR ojo a los delincuentes también se van de carnaval a barranquilla FECODE pide a la fiscalía investigar los contratos que prestan salud a los maestros y como ya barranquilla todo el mundo se disfraza usted no sabe quién lo está tumbando quién lo está robando 5 de febrero nacimiento de grandes estrellas del fútbol mundial ya lo habíamos dicho al comenzar en la yugolabia el centro del proceso fue de los victimarios multinacional petrolera detiene operaciones en casanare por amenazas constantes los precios internacionales del azúcar se mantendrían bajos hasta el año 2019 la soledad es un factor de riesgo para la mortalidad sobre todo en hombres esos son los titulares del diario el espectador ya al cierre de esta noche dos titulares del diario heraldo contra la orilla alerta por riesgo del regreso de gf a electric caribe extranjeros cancera multitudinaria aboda en cartagena por supuesta extorsión del ln a mi injusticia no ha llegado a la solicitud de extradición de lobo feroz ya además de eso dice que para este martes están citados petro y vargalleras por el cartel de la toga y sigue la rumba sigue el carnaval de barranquilla gobernadores insisten en que llegada de venezolanos al país es masiva y preocupante claro que si es preocupante amigas y amigos llegamos a la parte concluyente de formación a todos ustedes mil gracias que dios les siga bendiciendo que dios nos siga protegiendo la mejor de la noche es mil gracias ser y mil gracias carlito mil gracias luis a todos por su espera amén así sea feliz noche que dios les siga